Conversión Archivo Información Excel a Archivo TXT Usted debe abrir el archivo Excel con la información lista a enviar. Elimine todas las celdas vacías con encabezados, títulos y que no contengan datos de información. De clic en Archivo y escoja Guardar. Guarda el archivo con un nombre temporal y en Tipo de archivo escoja Texto delimitado por tabulaciones. De clic en Guardar. En la pantalla emergente presione Continuar. Ubique el archivo en la carpeta que guardó y dé doble clic sobre el archivo. Se abrirá con bloc de notas. Señale los espacios en blanco. De clic derecho y escoja la opción Copiar. En el menú Edición escoja la opción Reemplazar. Se desplegará una pequeña ventana. En Buscar, pégue lo anteriormente copiado. En Reemplazar por, digite el carácter Pipe, Alt-124, por el cual vamos a reemplazar. De clic en Reemplazar todo y cierre la ventana. De esta forma quedan todos los campos separados por el carácter Pipe. De clic en Archivo, escoja Guardar como y grave con el nombre siguiendo el siguiente patrón. RUC, día, mes, año. Ejemplo, 1714-1623-91001-3107-2014. Sin espacios ni caracteres intermedios. Así el archivo quedará listo para ser transferido en el catastro. Carga de archivo. Para realizar la correcta transferencia de la información de su compañía, debe ingresar a la siguiente dirección www.datoseguro.gov.es En Ingreso al sistema, en el campo Usuario, ingrese el número de RUC de la compañía y en el campo Contraseña, debe detallar la contraseña. De un clic en el botón Ingresar. En el menú principal, de un clic en el botón Seleccionar archivos. A continuación, debe seleccionar el archivo con la información de ventas a crédito de la compañía que desea cargar al sistema. Recuerde que el sistema permitirá cargar únicamente archivos con formato TXT y el nombre del archivo deberá ser RUC, día, mes, año. Ejemplo, 1714-1623-91001-3107-2014. Sin espacios ni caracteres intermedios. Recuerde que el día, mes, año puede cambiar dependiendo el mes que se vaya a cargar la información. Ejemplo, si es archivo de enero, irá RUC 3101-2014. Si es archivo de febrero, irá RUC 2802-2014. Y así sucesivamente. Para los archivos históricos, irá al cierre de cada año. Ejemplo, RUC 3112-2010 o RUC 3112-2011 hasta el 2013. Una vez seleccionado el archivo, dé un clic en el botón Abrir. Para cargar el archivo seleccionado, dé un clic en el botón Cargar archivo. Si el archivo seleccionado no es el correcto o no desea enviar la información, dar clic en el botón Cancelar. A continuación, el sistema mostrará el siguiente mensaje. Archivo, nombre del archivo, cargado exitosamente. Una vez cargada la información de las ventas a crédito de la compañía, el sistema enviará un mensaje de notificación a la dirección de correo electrónico registrada de la compañía. Para modificar o actualizar la información de archivos de ventas a crédito de una compañía, deberá remitir nuevamente la información del mes correspondiente en un archivo formato TXT. El nombre del nuevo archivo deberá ser RUC DÍA MES AÑO R1. Ejemplo, 1714-1623-91001-3107-2014-R1. El R1 irá variando dependiendo las correcciones que se realice a ese archivo, hasta un máximo de R9. Hasido de R9. ¿Cómo se accurateraática?